Contexto, cuando Spin y Carrey fueron a la Casa Madrid, en España, hicieron una colaboración totalmente inesperada improvisando una canción, así que ya muchos quizás la escucharon cuando hicieron la grabación en stream, pero ahora vamos a ver cómo quedó el producto final. Yo ya me había espolyado un poquito de esto en la grabación porque vi el stream, pero bueno. ¡Salió el tema! ¡Dau! ¡Que sí me hizo una animación! ¡Renizo! ¡Es muy random! ¡Que abre un portugués! ¡Es muy bizarro! ¡Che! ¿No tiene sentido igual que Carrey no es músico? ¿Entendés? Y vos decís, vos escuchá esto, decís ese chabón, a ver cuántas canciones tiene, re trapero este chabón. ¡No! ¡Es streamer! ¡Es influencer! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Pura coca cero! ¡Porque yo no tomo alcohol! ¡Que fale portugués y yo le falo en español! ¡Si yo le digo, ella espera! ¡A mí no me da secuelas! ¡Es príncipe! Me hizo acordar muchas veces cuando la de Juan Garnizo es como que habla muy robótico, pero me da mucha gracia. Y que le tiro el ritmo y me sale de primera... ¡Ey! 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 ¡Hey! Que hable de la terapia, muy importante chicos La terapia, a ver, quiero escucharla de vuelta Le pago la terapia si lo necesita No necesito más que una cita Le presto la visita si la necesita O le presto otra cosa ¿Cómo presto otra cosa? Que raro Le queda muy bien el trapa A Carly, me gusta un montón Por cierto, el video de Habbo ¿No? Porque creo que es de Habbo Tipo el video, la animación Está muy curioso el cuartito Hay un patito en la cama Vale la pena Merece más que una rosa Mitología Ella es una diosa ¿Qué escuchaste? Que una rosa Mitología Ella es una diosa Ella es una diosa Ey, está muy bueno eso Stop Stop, spring Chicos, le dan Matute su edad Matute su edad ¿Qué? Lil cake Lil cake Lil cake también ¿Por qué? Improvisando de siglo Tiene un gatito en la cabeza Carly No, se fue re flashero eso Yo creo que mi parte favorita es esta Creo que mi parte favorita es esta Cuando habla en portugués Es muy buena Escuchame la noticia Porque está muy piola Caray 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 Manu Que era una menina Es que era una menina Es muy bueno De Carrie y Spring No tiene sentido Mirá Segundo 32 Cuatro visitas No, no No, es que te quería Yo la verdad Cuando vi el stream Y escuché a Caray Dije Esto tengo que escucharlo Me encantó Quiero que Caray Siga haciendo música Por favor Sigue haciendo música Guacho Está epicarda Epicarda La verdad Me gustó un montón Está god Está Es que La parte de Spin Está bien Pero la parte de Caray Es épica De hecho Lo voy a comentar Es que Sabes que tiene Y me hace acordar del duco Eso quizás es Fui la cuarta Persona En entrar a ver esto Lo voy a comentar